En este último fin de semana del mes de mayo, dedicado precisamente a conocer y controlar la presión arterial, continuamos con el diálogo mantenido con el Dr. Alejandro de Serchio. Bueno, lamentablemente la cura no ha llegado para la hipertensión, lamentablemente que hay muchos avances que por ahí en la nota no podemos comentar, pero muy promisorios. Hoy por hoy tenemos que decir que tenemos la posibilidad de controlar esta enfermedad. También hay que decir que tenemos muchas falencias para hacerlo, porque a men de que somos el país sudamericano que mejor resultado tiene en el tratamiento de la hipertensión, estamos lejos del ideal, lejos. Vale decir que hoy estamos en campañas muy importantes, advirtiendo que solo podemos darle la oportunidad de que el paciente esté tratado y controlado en un 24%, y eso es muy poco para la expectativa que tenemos sobre esta enfermedad. Pero como esta enfermedad tiene que ver con los hábitos personales y el ímpetu que le pone el médico para tratarla, hay muchas cuestiones para, digamos, mejorar en ambos sentidos. Un poco la adherencia del paciente, que vivimos reclamando en el consultorio, en tus programas y en todos lados, que por favor adhieran un poquito más al tratamiento en lo que se refiere a hábitos personales, pero también a la toma de medicamentos, que es sumamente importante, y otro gran problema que tenemos es el abandono de la medicación. ¿Una vez que se toma, hay que tomarla de por vida? Sí, generalmente es así. O sea, la medicación está para una sola cuestión. Es para prevenir ACV, infarto y muerte. Que la gente no se confunda y que tenga claro que no es solamente para manejar una cifra de presión, lo cual es un objetivo o una meta. Pero el objetivo final es que con el tratamiento y con los medicamentos en sangre, uno puede prevenir ACV, infarto y muerte de manera contundente. Y eso es lo que hemos podido demostrar a lo largo de todos los años en la investigación médica. Muchas veces habrá escuchado, hoy tengo una presión baja, ¿tengo que tomar o no la pastilla? Muy importante, ¿no? La medicación es para tomarla independientemente de la presión que tenga la persona, ¿no? Porque la medicación está para que la presión no suba y para prevenir ACV, infarto y muerte. No está para bajar la presión. O sea que por lo tanto no es posible o es muy poco posible que vaya a bajarle más de la cuenta a la presión, como dice la gente. Pero hay un grupo en el que sí puede ocurrir eso, que son personas muy ancianas, frágiles, que suelen encontrarse deshidratadas y entonces ahí es donde este concepto gana la mala prensa que tiene. Es decir, no me bajará más de la cuenta. Pero las personas tienen que tomarse un medicamento independientemente de la presión que tengan y si tienen alguna duda antes de suspender, tienen que consultar con su médico. No tomar decisiones personales que hay donde se cometen errores, ¿no? Pero lo cierto es que para tomarse la presión y saber su presión genuina, la verdadera presión que tiene una persona, primero no tiene que dolerle nada, no tiene que tener ninguna situación emocional ni ninguna cuestión que motive una suba artificial de la presión. Vuelvo a decir, dolores, situaciones emocionales, frío extremo, ganas de ir al baño, son cosas que pueden modificar la presión y la gente puede tener un falso concepto de lo que está pasando o lo que le está pasando o sintiendo es por la presión cuando la presión casi nunca da molestias. Le pido una reflexión final, ya terminando este mes de mayo. Bueno, la reflexión sería la siguiente, para controlar esta enfermedad que si bien no es fácil, es bastante posible, yo les recomiendo que adhieran a una caminata que no debe ser muy exigida, pero que tiene que tener cierta regularidad, a no consumir tanta comida chatarra y tratar de bajar los niveles de sodio del consumo diario, de controlar un poquito el peso y sobre todo acudir a la consulta y saber que la medicación es sagrada. Una vez que está indicada hay que tomarla con una religiosidad que le permita establecer en el tiempo la posibilidad de prevenir acero de infarto y muerte.